Vamos a ir del versículo 8 al final, del 8 al final estamos en Apocalipsis 5 y para dar una continuación, nada más para hacer referencia de solamente un pequeñísimo comentario déjenme pedirles que lean del versículo 8 al final, por favor ya estamos listos, del capítulo 5 del versículo 8 al final antes de que lean primero acuérdense de lo que estábamos hablando acerca de cómo él vino pues dígase arrastrándose su debilidad era extenuante, su entrega había sido bastante extenuante al grado que él tenía que venir casi arrastrándose para poder venir y tomar el libro que estaba en la posesión de las manos del Padre aquí es donde estábamos hablando sobre dependencia e independencia y vimos que él había mostrado una dependencia durante el tiempo de su ministerio había dejado muy claro el punto de su dependencia e independencia así que cuando él estuvo en el ministerio público Dios el Padre tuvo que haberle, pudo haberle dado el título de fiel y verdadero como lo estábamos viendo aquí en el pizarrón fiel, verdadero, prudente y dice al cual fue destinado y fue llevado para dar todo el alimento a su casa así que como un fiel mayordomo él se hizo totalmente fiel en ministrar las cosas de Dios que grande responsabilidad mis hermanos ha puesto sobre cada uno de nosotros también el Señor yo les dije a ustedes vamos a manejarlo de una manera simultánea, paralela para que ustedes también vayan mirando, vayan observando como el Señor lo hace con nosotros por eso en el versículo 46 habíamos dicho como el Señor está diciendo bienaventurado el siervo aquel para que cuando el Señor viniere le haya haciendo esto si tan solo nosotros como ministros, como pastores tuviéramos esa grande responsabilidad no sabemos muchas las veces cuánto peso hay sobre esa responsabilidad en nuestros corazones, en nuestras vidas de saber que tenemos que dar la palabra de Dios amados, una de las cosas que yo me pongo a pensar como es que es él al final de su camino por decirlo así dentro de su independencia dice la Biblia acerca de él en el capítulo 53 del libro de Isaías cuando dice afligido y angustiado fue menospreciado, fue herido fue angustiado hasta la muerte y aún así él nunca perdió el honor el privilegio de entregar la palabra de Dios él no argumentó estoy enfermo, me siento quebrantado, herido me siento molido por los pecados de la gente ustedes deben aprender que este sacrificio es el mismo que en un sentido el Señor está pidiendo también de cada uno de nosotros no podemos nosotros argumentar ni alegar nada porque todo tenemos que traerlo delante de él y decirle Señor si yo soy el embajador de tu palabra a quien debo de darlo no importa como me sienta cansado afligido, angustiado yo tengo que dar tu palabra porque él como un verdadero siervo abad él trató de cumplir hasta el final de los tiempos cargó el pecado de hasta el último y cuando él sabía que había un último un último judío de la dispensación del antiguo testamento aquel hombre entendió que era su última oportunidad así que clamó vehementemente y le dijo Señor Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino yo estoy mirando tu justicia estoy mirando tu santidad estoy mirando tu fidelidad y tu lealtad hacia aquel que te envió acuérdate cuando vengas en tu reino el Señor nunca le respondió con palabras cortantes hirientes diciéndole ¿cómo te atreves a pedirme todavía? si ves que apenas puedo cargar lo que estoy cargando el peso el peso de la cruz es muy grande sobre mí ¿cómo te atreves a decir que que todavía me acuerde de ti? no el Señor en ningún momento en ningún momento negó la palabra ¿cómo no iba a ser llamado fiel y verdadero? ¿cómo no iba a ser llamado fiel prudente si aún hasta en el último momento antes de exhalar antes de dejar su espíritu en manos de su padre tuvo las palabras adecuadas para salvar al último judío de la dispensación del antiguo testamento diciéndole hoy estarás conmigo hoy mismo en este momento en este instante echa tu carga sobre mí yo voy a redimirte voy a salvarte de manera que en unos minutos más nos miraremos ahí en el paraíso que está a un lado del infierno ahí te veré y si tú vuelves a hacer la misma elección que ahorita déjame decirte yo llevaré cautiva la cautividad por el propósito santo y eterno de mi padre yo te llevaré yo te levantaré no te preocupes él tuvo tiempo un poquito antes de exhalar qué ironía para nosotros que es que decimos ser siervos de Dios y no poder tener tiempo para atender la necesidad de alguien cuando algún congregante pierde a un ser querido cuando un congregante pierde al padre a la madre al esposo a la esposa cuando algún congregante pierde un bebé el pastor el siervo fiel debe de estar de la misma manera entregado como lo hizo el maestro como lo hizo el señor jesucristo si es que de veras queremos mis hermanos si de veras queremos ser llamados algún día fieles y verdaderos y creo que voy a continuar ahí porque me falta algo que necesito decirles al final de todo esto no he avanzado con el estudio estamos detenidos ahí pero no importa Dios es el amo y el dueño de todas las cosas bendito sea su santo nombre así que como no iba el señor Dios a confiarle a su amado hijo como no iba a confiarle el título de fiel prudente verdadero como no iba a llamarlo de esta manera como iba a atreverse el señor a negarle ese título cuando él se lo había ganado a pulso con sudor etcétera así que cuando el señor llegó y tomó el libro él se levantó tomando el libro en sus manos y entonces se levantó una enorme alabanza que ha de haber durado no sé cuánto tiempo déjenme explicarles algo que estaba compartiendo hace unos días con algunas personas que de veras estaban mostrando mucha hambre por la palabra estaba platicando con algunas personas me hicieron que estuviera predicándoles por casi cinco horas por varias noches que no estuve aquí y ellos eran gente que estaban mucho muy necesitados de oír la palabra y estuvimos tomando varios temas varios asuntos entre ellos estuve hablando mucho con ellos acerca de la tribulación y yo les comentaba ahora escúchenme el desarrollo de la tribulación va a llevar muchos hilos que están conectados con el principio para poder dar inicio a la gran tribulación no voy a hablar obviamente de ello solamente solamente voy a mencionarles lo que estaba hablando con estas personas que estaban deseosos de aprender la palabra pueden pueden ustedes comprender lo que estoy diciendo desde que el inicio de la tribulación lo conectan varios hilos o varios principios para que esta de principio y de inicio hay muchos caminos que van a tener que converger con el principio de la tribulación así que no solamente uno de ellos el principal es el arrebatamiento el rapto de la iglesia que tiene que llevarse a cabo antes de la tribulación así que cuando nosotros de acuerdo a las escrituras y podemos comprobarlo bíblicamente que el arrebatamiento va a ser lo que de principio a la tribulación pero puedo decirles a ustedes y espero que estén comprendiendo que hay muchos principios relacionados con el principio de la tribulación eventos que tienen que suceder pero lo que estaba yo enseñándole a estos hermanos es de que si la palabra de Dios está hablando de que la tribulación va a durar tres años y medio o sea mil doscientos sesenta días que es lo mismo a cuarenta y dos meses y que equivale a tres años y medio les comentaba a los hermanos y les decía que con toda seguridad no podríamos nosotros estar pensando en que la tribulación va a durar precisamente este tiempo de días meses años lunisolares es decir de doce horas día y doce días doce horas noche veinticuatro horas en total yo les estaba diciendo que esto era imposible dado que los acontecimientos y la multitud de acontecimientos que deben desarrollarse durante el tiempo de la tribulación no pueden durar en esos días o años o horas lunisolares sino que va a durar mucho más tiempo porque son días que están en el plan maestro de dios y en el propósito de su voluntad específicamente en el plan profético esto hará entonces que no sean días de doce horas día y doce horas noche queda entendido eso queda entendido lo que estoy diciendo si quedó entendido para todos si nada más se me quedan mirando yo no sé qué pensar si bueno si tan solo hablamos de los acontecimientos no alcanzaría ni diez ni veinte y treinta años para que se lleven a cabo todo lo que va a suceder en la tribulación lo cual es una cosa tan descabellada pensarlo de esa manera son días proféticos y los días proféticos de acuerdo al apóstol pedro dice que un día son como mil años delante de dios y mil años son como un día piensen tan solo en eso quedó claro ahí está me el banco hijo otra vez de manera de manera que de manera que ustedes deben comprender mis hermanos que van a suceder muchos acontecimientos lo que yo les comentaba al terminar en la mañana que terminamos con una hermosa alabanza yo les estaba diciendo a ustedes que la alabanza que se va a dar es una alabanza donde se van a unir todas toda la creación de dios ustedes no tienen la más mínima idea dios quiera y que ustedes puedan visualizar lo que yo puedo visualizar al estar explicándoles a ustedes todo esto la alabanza va a ser una alabanza enorme larga prolongada como el shofar que sonará largamente esta alabanza será tan larga y prolongada yo les comentaba a ustedes las gentes que estarán en el infierno las gentes que estarán en los abismos las gentes que estarán en los 99 universos las gentes que estarán en los cielos en la tierra debajo de la tierra etc va a ser una alabanza mis hermanos tan prolongada que también podemos pensar que tanto los buenos como los malos que estarán alabando y glorificando al cordero de dios desearán que nunca termine esa alabanza por lo consiguiente pensando en los salvos en los que son salvos ellos desearán que nunca termine esa alabanza tan larga y prolongada que abarcará no sé cuántos días y por el otro lado los pecadores nunca querrán que se termine esa alabanza porque al momento en que esa alabanza termine y el cordero empiece a romper el primer sello como quedamos cuando estábamos al terminar el anticristo estará listo para poder salir y hacer toda su obra malvada que conforme al acuerdo y pacto establecido con satán desde muchos cientos de años luego entonces atrás él podrá ejecutar su plan malévolo de traer maldad y juicios terribles de castigo sobre todo hijo desobediente aún sobre cristianos que desperdiciaron su tiempo para poder prepararse vivir en santidad vivir en apartamiento vivir en una vida de consagración delante de dios ellos lamentarán ese momento cuando el anticristo tenga que tomar autoridad sobre ellos por el otro lado por el otro lado amados el anticristo una de las cosas que son tan sorprendentes y que uno puede mirarlo en la vida de los creyentes de hoy en día en estos tiempos es como cuantos cristianos están vendiendo la verdad están dejando la verdad por seguir un camino torcido y equivocado están dejando de alabar a dios están dejando de glorificar a dios están dejando de ayunar están dejando de exaltar a dios están dejando de danzar al señor están dejando de exaltar el nombre de dios en toda forma y manera como lo establece la perfecta alabanza cuando esta es guiada y conducida por el espíritu santo en la vida de cada creyente es tan sorprendente mis amados hermanos que no tendríamos en un momento dado porque admirarnos de la actitud del anticristo porque en esa alabanza escuchen bien porque en esa alabanza que va a ser prolongada que va a ser exaltada al cordero de dios por haber tomado el libro y por haberse hallado digno y fiel de haber tomado el libro esta multitud es aún estará también lucifer y todos sus ejércitos que están con él tendrán que unirse porque la biblia nos habla de que toda la creación buena mala diabólica satánica todos aquellos satanistas ateos aquellos agnósticos aquellos que malasfemaron hasta más no poder al señor no podrán resistir no podrán resistir la influencia del poder de la sangre cuando vean al cordero venir arrastrándose dejando un camino de sangre ellos no podrán soportar el alabar glorificar exaltar bendecir esa sangre aunque satán odia esa sangre y no soporta que ustedes vengan bañados en esa sangre de todos modos es lo mismo así como él no la soporta no va a poder soportar caer de rodillas bajarse del caballo blanco de autojusticia y glorificar esa sangre y exaltar esa sangre glorifique esa sangre tan solo esto les demuestra a ustedes el poder enorme la influencia enorme que tiene esa sangre y él por un momento olvidará esa aberración y ese odio a esa sangre se verá impelido se verá impulsado por esa sangre para levantarla exaltarla glorificarla reconocer que esa sangre también corre dentro de él también corre dentro de él y que por esa sangre él vive que por esa sangre él existe una sangre esa sangre como fuese se verá y él se verá una sangre todo en el cielo y él va y él va y él va y eso esto motivará a las cortes angelicales a las huestes celestiales esto los motivará a también correr y brincar sobre la sangre del Cordero los mismos ángeles que nunca han tenido necesidad de alabar esa sangre ellos se sentirán movidos viendo también a los ángeles caídos quienes tuvieron el privilegio de exaltar en otros tiempos en la eternidad pasada esa gloriosa sangre ellos también tendrán que reconocer que por esa sangre es así que el Lord es así que el Señor 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 que el Señor es así que el Señor es así que el Señor a lo largo de todo el tiempo Dios ha pedido al pueblo redimido con la sangre y a la gente enorme que no ha aceptado esa redención Dios siempre les ha pedido y les ha demandado que alaben y exalten y glorifiquen esta sangre y aún cristianos contemporáneos y cristianos viejos que ya nos precedieron nunca ninguno de nosotros hemos llegado a un nivel de perfección de alabanza a la sangre de tal modo que cuando el Señor venga como el cordero inmolado a tomar de la mano del Padre el libro que tiene los siete sellos y que está escrito por dentro y por fuera llegará el momento en que el Hijo y el Padre ni siquiera le dirán a nadie glorifiquen esa sangre que viene fluyendo de mi Hijo nadie será atormentado ni forzado a hacerlo es algo que va a salir de dentro porque se va uno a sentir totalmente agradecido por esa sangre es entonces cuando la sangre recibirá la perfecta alabanza de la creación que Dios tuvo el privilegio de crear asasana makashay asasana makashay gloria 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 a la persona que quiere hacer y le dirá en que está ¡Gracias! 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 Y aquellos a los que a Dios les va a pedir Que glorifiquen la sangre con sabiduría, entendimiento y conocimiento Van a ser ustedes, ustedes que conocen ese mensaje Ustedes que han nadado en los ríos de la sangre ¡Gracias! 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 Su plenar me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Agradezcan esa sangre Cúbranla, cúbranla, cúbranla Cérquenla Pongan cercos alrededor de esa sangre Dios no le va a pedir a los metodistas o bautistas Que hagan esto Porque ellos nunca han oído sobre ello Dios no va a pedirle a nadie Que danse sobre la sangre Porque solamente aquellos del camino crucificado Sus plantas de sus pies están chorreando sangre Cada cristiano del camino crucificado Tiene estas manchas Estas marcas de sangre debajo de sus pies Cuando las demás naciones les pregunten a ustedes ¿Por qué tus pies están llenos de sangre? Es porque ustedes han caminado en este camino de la cruz Y en ese camino de la cruz hay abundancia de sangre Y han aprendido a exaltar y glorificar esa sangre Dios los llamará a ustedes Dios los llamará a ustedes Ahora ven la gran responsabilidad Ahora ven la gran responsabilidad santos Y ahora pueden ver El terrible juicio que Dios traerá sobre los apóstatas Ahora pueden ver Como el juicio de Dios contra los apóstatas Ha sido bueno Bueno Yo 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 Señor Señor empezamos a darte gracias esta noche Por todas las cosas que tú haces Señor Empieza a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ti Trae a tu corazón Todo lo que Dios ha hecho en ti Con corazones agradecidos Señor Oh Señor te adoramos Te adoramos Señor Tú eres digno de adoración No hay nada Señor que podamos hacer Para pagarte Señor Pero con un corazón eternamente agradecido Señor Pero con un corazón eternamente agradecido Señor Te damos gracias a Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Y con un corazón eternamente agradecido Señor Y con un corazón eternamente agradecido Señor Y con un corazón eternamente agradecido Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Y con un corazón eternamente agradecido Señor 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 Todo lo que ha sido en mi corazón eternamente agradecido Señor Y con un 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 corazón eternamente agradecido Señor tan enormemente portentoso. Amén. Amén. Gracias Jesús. Esa parte cuando dice, más a los siervos inútiles serán echados a las tinieblas de afuera. No me acuerdo si es Mateo o Lucas. Gloria a su santo nombre. Cuando se trata de hablar de la sangre, el primero que está aquí para exaltar la sangre es el Espíritu Santo. Porque Él sabe cómo guiarnos a una alabanza perfecta hacia la sangre. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, santos, habremos ya sido independientes del Espíritu Santo. Ahora, oigan esto. Habremos aprendido a ser independientes del Espíritu Santo. Independientes, ¿qué quiere decir? Que ya no lo necesitaremos, sino que simplemente podremos voltear a mirarlo y darle las gracias y decirles, Espíritu Santo, todo lo que estoy haciendo, tú me lo enseñaste ahí en la tierra. Tú me lo enseñaste cuando dejé que tú vinieras y me llenaras con la plenitud del Espíritu Santo y fuego. Gracias, Espíritu Santo. Él nos podrá mirar con tanta satisfacción, con tanto gozo. Y podrá mirar al Padre diciéndole, ahí está mi obra, ahí está mi trabajo. Y podremos ver al Padre estrechando un abrazo muy fuerte al Espíritu Santo. Por habernos enseñado a hablar en lenguas, por habernos enseñado a danzar, por habernos enseñado a agradecer y a glorificar la sangre. De modo que entonces, amados, de modo que la manera en la que vamos a tener que estar en esa gran fiesta, pueden ustedes imaginarse, Dios no le va a decir a los de la iglesia de la Inter, ni a los de amistad cristiana, ni a los de llamada final, ni le se lo dirá a ningunos, solamente llamará a los del camino crucificado. Y estos son los que entrarán con unos pies morenos, y entrarán llenos de sangre. Y las naciones solamente preguntarán, ¿por qué tus pies están llenos de sangre? ¿Por qué están tan llenos de sangre? Uno podrá simplemente decir, porque he caminado a lo largo y ancho, a lo largo y ancho del camino de la cruz. Yama Kasha Haya. Y allí es donde ensucié, por así decirlo. Ahí es donde ensucié, por así decirlo, mis zapatos, los he llenado, los he manchado con la sangre del cordero. No acaso en Apocalipsis 14 dice, que la esposa, esos 144 mil, siguieron al cordero por donde quiera que él va. No acaso dice eso. No acaso el camino del cordero está totalmente lleno de sangre. Así que un testimonio bien grande va a ser de aquellos que podrán mostrar sus pies cuando están todos llenos de sangre. Gracias, Jesús. Bendito tu santo nombre, Cordero. Bendito tu santo nombre. ¿Pueden ver todo esto, santos? Ahora déjenme decirles algo. Hace un momento les decía, porque el Señor me decía que les dijera que va a ser terrible para aquellos apóstatas. Y para ser un apóstata, santos, no se necesita que ustedes se vayan al mundo saliéndose del camino crucificado. Satanás ha usado muchas artimañas para engañar a muchos cristianos del camino crucificado y de otros caminos denominacionales. Pero hablamos nosotros de nuestra familia espiritual. Hay quienes ya son apóstatas desde el momento que no vienen a la iglesia, desde el momento que no vienen, desde el momento que no, no pueden ni siquiera venir a la iglesia o guardar por lo menos 10 pesos diarios o 5 pesos diarios y decir, yo los guardo para el domingo ir a la casa de mi Señor. Hermanos, ese tipo de gente son apóstatas, son gentes, hermanos, que están en una apostasía terrible y que no se dan cuenta, que se quedan en casa con el propósito y que es que el propósito de evangelizar y traer almas a Cristo, pero no vienen a la iglesia. Santos, ellos son apóstatas y la palabra de Dios nos dice cuál va a ser el lugar de ellos porque de cualquier manera el Señor los tuvo bajo el concepto de ser siervos, de ser siervos de Dios, de la palabra de Dios, etc. Así que ellos van a tener un lugar en las tinieblas de afuera como ustedes lo han visto. Así que vamos, lo tienes ya, hijo. Vamos, Mateo 8.12, por favor. Bendito sea su santo nombre. Voy a pedirles que lo lean fuerte. Mateo 8. Glorificado sea su nombre. ¿Cuánta gente del camino crucificado camina como una apóstata lejos de su iglesia? ¿Dónde están ahorita? Yo preguntaba luego por algunos y me dicen, es que tiene una gripita, tiene una gripa, le duele mucho la nariz, anda muy mormado, anda dolíndole la garganta y creo que tuvo calentura, por eso no vinieron. Díganme si no eso es apostasía. Yo hace un momento, al empezar les dije, el Señor llevaba el peso de todas, de todas las enfermedades habidas y por haber y aún así cargó la cruz porque esto era grato ante los ojos del Padre. Él nunca pensó en sí mismo, Él nunca pensó en sí mismo. No pudo haberle dicho al Padre, Padre, no puedo ahorita porque ando acatarrado, porque ando mormado, no puedo porque ando agripado, Señor, ¿sabes qué? No puedo llevar ahorita la cruz. Espérate hasta el siguiente ciclo y ¿saben qué era esto? Esperar hasta la siguiente fase de la luna que anunciara el advenimiento de la Pascua para entonces, ahora sí, decirle Padre, ahora sí estoy en condición de tomar la cruz. Amados, qué vergüenza para todos esos apóstatas y pueden decir, bueno, estamos aquí en internet mirando, bueno, yo estoy pensando que si están ustedes detrás de esta frontera mexicana, será justificable que ustedes estén viendo por internet. Contra ellos no estoy hablando nada, pero contra aquellos que están a un paso, bien que mal aquí, pueden venir y buscar al Señor. ¿Creen que son el tipo de siervos que Dios espera que ustedes sean? Vamos, 8, ¿qué dijimos? 12. A ver, déjenme ver si es... Pero hay otro, hay otro, pero no, me gusta este, me gusta porque aquí hay una cosa que establece muy bien, 8, 12, así que, déjenme ver tantito aquí, esperen un segundo, ok, ahorita vamos para allá hijo, no lo pierdas, solo quiero checar aquí un punto aquí, bueno, léano fuerte por favor, fuerte, la gente piensa que el lloro y el crujir de dientes va a ser en el lago de fuego, pero la Biblia dice otra cosa, y miren ustedes como les llama, y os, más los hijos del reino, más los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Aquellos a que, a quienes les fue dado el nombre de Jesús, porque existe otro reino llamado el reino de Dios, ¿están oyéndome? Pongan atención y no lo confundan, otra vez se los vuelvo a repetir si lo están anotando, aquí está hablando de los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Aquellos a los que Dios les dio como Señor y Salvador y en un tiempo aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero apostataron y ellos serán echados, ¿dónde? A las tinieblas de afuera, no está hablando de los hijos del reino de Dios, los hijos del reino de Dios son aquellos a los cuales la palabra de Dios dice, perdón, de aquí en adelante el reino de los cielos se hace fuerte y sólo los valientes lo arrebatan. Estuve dándoles unas clases a estos hermanos acerca de los valientes, acerca de los valientes, Dios abrió infinidades de principios maravillosos para que estos hermanos conocieran algo acerca de lo que es ser un valiente. así que vamos allá, ¿cuál tienes hijo? Mateo 25, vamos a Mateo 25, 30, 25, 30. Bueno, algunos podrían pensar que se refiere a los judíos en un sentido, sí, literalmente hablando, pero espiritualmente ustedes como cristianos que son, que son los que adoptaron la sangre de Jesús, son los llamados hijos del reino, puesto que los judíos rechazaron a través de Jesucristo ser llamados hijos del reino, ellos buscaban ser poseedores del reino de Dios, más no del reino del hijo, ¿está claro? es por esto por lo que hay muchas confusiones cuando se trata de interpretar la palabra de Dios en los términos escatológicos, es la razón por lo que muchos escatólogos que se dicen ser escatólogos pierden mucho de las traducciones proféticas porque no definen, no entienden mediante la unción del Espíritu Santo cómo definir las cosas, en qué tiempo, en qué momento, a quiénes espiritualmente se refiere y a quiénes en términos materiales se refiere que lo he entendido 25 que me dijiste 30 vamos allá dice ahora aquí yo quiero perdón espérenme tantito perdónenme si los interrumpo aquí es donde este me gusta todavía porque le llama aquel siervo que comenzó siendo un verdadero siervo abad y esto es tremendo esto es de los apóstatas esto es para los que apostataron aún si tú Dios te escogió para ser un maestro de niños y dejaste ahora escuchen esto aún si tú eres o eras o Dios te llamó para ser un maestro de niños así sea de esos parvulitos insignificantes para ti Dios te llamó a ser un siervo en las cosas pequeñas para algún día hacer de ti un siervo en las cosas mayores el simple hecho de que Dios te haya señalado por el dedo de quien haya sido que te señaló para ser un maestro de escuela dominical para estos pequeños parvulitos y tú dejaste indiferentemente y en el momento que se te dio tu regalada gana dejar ese cargo en ese instante tú eres un apóstata al llamamiento que Dios te hizo así que hermanos que tristeza que aquí tengamos a tantos apóstatas a los cuales Dios llamó para prepararlos para que algún día no estuvieras con niños físicos sino que estuvieras delante de naciones fuertes y poderosas enseñando el santo evangelio del Señor que tristeza cuando Dios nos ha llamado a un llamamiento así sea el hacer el aseo de la iglesia así sea limpiar las ventanas y limpiar sus cortinas eres un siervo para Dios y que tristeza que ustedes no puedan darse cuenta de la magnitud del llamamiento que Dios les está haciendo cuando usted dice es que yo no quiero salir porque quiero oír el mensaje mayor el mensaje grande ¿crees tú que Dios pueda confiarte a ti el mensaje grande el día de mañana? estamos hablando sobre dependencia e independencia ¿crees tú que Dios te va a poder dar la rebanada grande o toda la hogaza de pan para que seas tú quien la parte y la comparta? una vez que despreciaste las cosas pequeñas Dios no lo hará santos Dios no lo hará oigan lo que estoy diciendo así que el Señor aquí vean como le llama versículo 30 y aquel siervo que ahora el Señor lo llama ¿cómo? 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 ¿cómo son todos aquellos que estaban preparándose para atender a los niños ¿cómo eran llamados? siervos de Dios pero ¿cómo son llamados? ¿quieren decirlo cómo son? es difícil ¿verdad? es difícil decir Señor ahora soy un siervo inútil yo no estaría en paz yo no dormiría yo no podría estar tranquilo al saber que deserté que fui un desertor y un desertor es aquel en términos bíblicos que es un apóstata en términos literales apóstata es aquel que deja su puesto y se va plácidamente a servir al enemigo pueden ver así que entonces dice y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes ¿quieren que les diga una cosa? ¿qué es lo que más va a atormentar a esos siervos inútiles que serán echados en las tinieblas de afuera? ¿quieren saberlo? cuando ellos estén allí ¿sabían ustedes que la sangre tiene voz? porque la sangre es el alma nefesh del hijo y del padre porque ahora esta sangre está unificada así que habrán dos voces dos voces por toda la eternidad y eternidad y tras eternidad amados que estos siervos inútiles que dejaron su campo de batalla donde Dios los puso la sangre sobre sus pies que es donde Dios los encontró esa voz de las sangres esa voz de las dos sangres serán el tormento más grande que tengan los siervos inútiles cuando sean echados a las tinieblas de afuera porque la sangre clamará y dirá tuviste caminaste obtuviste estuviste ahí lo tuviste tan cerca y lo desechaste y lo quitaste desde en medio de ti pueden ver esos santos creen ustedes que Dios podría darle a un siervo inútil las cosas grandes Jesús dijo si estas cosas ustedes hacen conmigo cuando lleguen al padre mayores que estas podrán hacer quedó entendido así que amados solo quiero que vayamos estábamos estábamos en apocalipsis verdad y si vamos nuevamente apocalipsis vamos a volver a hacer historia toda esta alabanza va a durar no sé cuánto tiempo será una alabanza enorme y Dios dará oportunidad a que todas estas naciones pueblos tribus lenguas de tierras lejanas entreguen toda su adoración y alabanza a la sangre nunca jamás en toda la historia del principio de principios la sangre ha recibido tal magnitud de alabanza y de oración como la va a recibir en aquel tiempo cuando el cordero tome el libro en sus manos quedó entendido eso ahora lástima que no tenemos algunos atavíos que nos puedan servir para esto lo que quisiera yo hacer ahorita pero de alguna manera se los voy a tener que decir y ustedes usen su imaginación déjenme terminar con el anticristo lo tengo ahí parado lo tengo ahí detenido sin actuar pero solamente porque estoy diciéndoles a ustedes que él no va a poder actuar hasta que no termine una alabanza unida a la de todas las universos que elevarán alabanza al Dios eterno quedó entendido eso por el otro lado yo quiero no quiero pasar por alto el decir es lo que Dios quiere que escuchen acerca de que si ustedes alaban a Dios santos si ustedes alaban a Dios continuamente él visitará él visitará la tierra de ustedes déjenme decirles un secreto Dios Dios habita en su trono Dios habita en la eternidad de eternidades en lugares insondables donde nadie jamás puede penetrar él él habita como dice en luz inaccesible pero Dios nunca jamás oiganme Dios nunca jamás puede descender de su trono a la tierra para proveer a quien lo llame con alabanzas si las alabanzas no están siendo oídas por él Satán siempre está empeñado en acallar las alabanzas que el pueblo de Dios sabe que son alabanzas poderosas al nombre glorioso del Señor es por ello por lo que continuamente yo les notifico y les hago saber el grande peligro que sin saberlo la mayor parte de las denominaciones cristianas se han despojado creyendo les ha hecho saber Satán les ha hecho creer que eso no es de Dios que esa manera de sacudirse que esa manera de gritar de rodar de caer al suelo de saltar y brincar en la forma en la que lo hacen Satán se ha empeñado en decirles a través de sus ministros de sus siervos inútiles les ha enseñado a las congregaciones que eso no es grato a los ojos de Dios y ellos ellos aceptan lo que el siervo inútil les dice en el templo en el púlpito esto es exactamente lo que estamos viendo cuando les decía de este texto cuando dice bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor lo halle haciendo esto etcétera creen ustedes que un pastor un ministro que está enseñando a su congregación diciéndoles que eso no es de Dios que a Dios no le agrada que no deben correr brincar saltar hablar en lenguas y todo este tipo de cosas creen ustedes que ese siervo delante de Dios es un siervo útil el cual al cual Dios está agradándose de él para nada santos pero él está engañado él está engañado él está engañado no quiere romper sus tinieblas no está haciendo nada para romper esas tinieblas así que de alguna manera él está aportando está haciendo un gran daño a toda la tierra no tengo ahorita las palabras adecuadas para enseñarles este concepto porque apenas ayer estuve estudiando un libro hebreo que estuve meditando mucho sobre ello y hay algunas palabras ahí que de alguna forma apenas lo acabo de estar estudiando ayer por la tarde y déjenme solamente decírselo en mi poca comprensión porque es de una magnitud tremenda lo que voy a decirles pero no tengo la capacidad de decírselos así que creo yo que lo que les pueda decir es suficiente para que lo puedan entender Dios está en el lado infinito hasta el séptimo cielo de ahí del séptimo cielo todavía encontramos el todo lugar donde Dios habita donde Dios se mueve en una infinitud de las que ninguna mente podría tener conocimiento hasta allá llegan las alabanzas colectivas e individuales escuchen bien eso las alabanzas colectivas e individuales llegan hasta la presencia de Dios lo cual hace que Dios bueno necesito decirles algo me quedé tan asombrado ayer con esto que estaba estudiando en este libro hebreo que me quedé tan asombrado porque miren no sé cuánto tiempo ha transcurrido que en una ocasión yo les hablé yo les hablé algo como esto pongan pongan en circulación o hagan circular hagan rodar las ruedas eternas de Dios no sé si ustedes recuerden un estudio que les di hace muchos años acerca de cómo lo que hacerlas girar ¿se acuerdan de aquello? y les dije que lo que nosotros hacíamos girar aquí es lo mismo que giraba allá en la eternidad con Dios ¿cómo poder de veras ayer yo estaba casi casi tenía yo que amarrarme a la silla porque estaba viendo algunas cosas de esto en ese libro en ese libro hebreo y decía y decía que las ruedas eternas de Dios rápidamente se ponen a girar cuando Dios oye las alabanzas de su pueblo ya lo dije tanto individual como colectivo me quedé tan asombrado con esto a lo mejor a ustedes ahorita no les causa ningún asombro pero lo que también es asombroso es que cuando Dios no recibe ninguna alabanza las ruedas están quietas están detenidas y esto detiene o amarra o amarra los brazos de Dios que están dispuestos a derramar bendición sobre su pueblo colectivo e individual pero en el momento que Dios empieza a orir alabanzas inmediatamente las ruedas empiezan a girar dando a entender que el pueblo aquí abajo en la tierra o individualmente están elevando alabanzas a Dios y entonces las ruedas empiezan a mover inmediatamente el Padre desciende a la tierra y empieza a bendecir colectivamente o individualmente esto me dejó sorprendido esto nos deja saber amados hermanos porque hay tanta violencia en México porque hay tanta violencia en todos los países del mundo porque hay tantos secuestros robos asesinatos porque hay tantos descuartizados de una manera tan salvaje miren santos es una ironía lo que les voy a decir ahora estoy hablando un poquito así para poder mantener mi equilibrio ahora escuchen por un lado ustedes se quedarán sorprendidos cuando yo les decía Dios no le va a pedir a esas denominaciones que siempre han restringido al Espíritu Santo que lo han echado fuera de sus congregaciones él no les va a pedir que dancen sobre ese camino de sangre que viene dejando el Cordero él va a llamar a los del camino crucificado él va a llamarlos porque ustedes traen las marcas en sus pies y en sus manos de haber caminado en ese camino de sangre así que de alguna manera amados hermanos déjenme decirles esto yo les diga a ustedes que Dios les va a decir a ustedes ¿están oyendo eso? porque ustedes han conocido el poder de la sangre ustedes viven cada culto nadando en esos ríos de sangre bendito su santo nombre aleluya 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 si ustedes se dan cuenta santos no es para que yo busque un honor para mí si se han dado cuenta desde la mañana Dios está haciendo algo especial en mi vida al estarles predicando sin ningunas notas y sin nada ayúdenme estamos nadando en aguas que ustedes todavía no comprenden en donde estamos no tienen la menor idea lamentablemente desde aquí tengo que estar mirando el desorden ahí atrás es algo que no puedo yo no yo solo no puedo todavía les estoy diciendo estoy tratando de dialogar con ustedes para mantener mi equilibrio no fue suficiente lo que ustedes hicieron para exaltar esa sangre sin embargo Dios está agradecido pero también yo tengo necesidad de hacerlo pero yo no puedo o predico o me bajo para hacer lo que tengo que hacer para glorificar la sangre tengo que mantener un equilibrio o me bajo a hacerlo o les predico pero es un tormento estar aquí sin poder hacerlo solamente con la confianza de que ustedes lo hagan y me ayuden a hacerlo para que el Señor tome mi ofrenda y mi alabanza que ustedes a través de ustedes no es fácil estar manejando tantos conceptos sin ningunas apuntas apuntes o notas no tengo más que la pura Biblia y a Dios sea la gloria porque nadie merece la honra y la gloria más que Él y tengo que mencionárselos porque el diablo está muy disgustado por lo que estamos hablando Él quisiera que nadie supiera que algún día Él va a levantar y a glorificar la sangre así que yo solo les pido que me ayuden un poco no pido más no pido más solamente les ruego eso a lo mejor cuando tengo mis apuntes o tengo notas es muy fácil saber en dónde me quedé o dónde voy con ustedes pero estoy solamente siguiendo los pasos del Señor para ver cómo guiarlos a ustedes también a ese lugar bendito su santo nombre así que entonces amados amados esta alabanza Dios la va a requerir mayormente de ustedes sin embargo es mayúscula el asombro es mayúsculo el asombro de ver que los hijos de Dios los siervos de Dios los siervos abad de Dios no están trabajando correctamente como debe de ser y se los voy a decir por qué porque si también nosotros que somos digamos en este caso los siervos abad de Dios y si estamos y si estamos mirando todas estas atrocidades que en el mundo entero están sucediendo luego entonces qué esperamos para unirnos como un solo ejército haciendo que la alabanza llegue nuevamente a la presencia de Dios haciendo que las ruedas eternas de Dios giren y empiecen a moverse y la gracia y la gloria el amor de Dios bajen inmediatamente hacia nosotros abakashandaramakajandashahaya abakashandaramakajaya déjenme decirles algo sorprendente déjenme decirles por qué la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana probablemente nunca se han puesto a pensar que las misericordias cuando habla en plural las misericordias de Dios son nuevas cada mañana la palabra nuevas aquí significa engendradas quiere decir que Dios engendra nuevas misericordias cada mañana ahora qué cosa es lo que es la misericordia y la gracia ustedes conocen todo esto saben que es la misericordia y que es la gracia ahora quieren ustedes saber cómo se engendra la gracia y la misericordia que Dios derrama sobre la tierra se engendra cuando ustedes elevan la suficiente alabanza y adoración a su nombre y a su sangre cuando esas cuando esas alabanzas llegan más allá del séptimo cielo y más allá donde Dios se encuentra entonces él empieza a engendrar y empieza a parir la gracia y la misericordia y desciende el Señor velozmente a entregar y a cubrir la vida tuya con esa gracia y esa misericordia así que en tus manos está hermano mío el que tú engendres oilo bien el que tú bueno no vas a engendrar tú sino que de ti depende que el Padre engendre la gracia y la misericordia que va a venir a tu vida a tu hogar a tu familia a tu esposo a tu esposa viniendo a la casa de Dios a darle la suficiente adoración y alabanza no quedándote en tu casa mirando por internet la predicación en la comodidad de México Distrito Federal y sus alrededores quedándote a mirar la predicación así no vas a hacer que la alabanza llegue hasta el Señor necesitas venir aquí a la casa de Dios y que grande que grande temeridad e insolencia de parte nuestra cuando reclamamos a Dios que Él no no ha tenido misericordia y gracia de nosotros que terrible cuando decimos Señor es que no has querido tener gracia y misericordia para mí no has querido hacerlo Señor que esperas para tener gracia y misericordia de mí la respuesta del Señor sería esta que esperas para levantar mi nombre en mi casa en mi casa de oración que esperas para venir y enviar tu alabanza y mover las ruedas y cuáles son estas ruedas la matriz eterna de Dios donde Él engendra la gracia y la misericordia colectiva como individual de cada persona que lanza hacia donde Dios se encuentra estas alabanzas y adoración a la sangre y al nombre glorioso de esta grama donde Jehová Dios Yashua Makashah Hamdachayam ¿Quieren oír más? ¿Cuáles son esas ruedas? ¿Son esa matriz? ¿Y cuáles son esas ruedas? Son tres letras hebreas que rápidamente se oyen funcionar se oyen perdón se oyen como estas ruedas que están que están llenas de hollín o no sé cómo puedo decir cuando estas ruedas están que no han sido aceitadas vamos no han sido aceitadas ¿por qué? porque no han recibido el clamor que viene desde la tierra y cuando la tierra reconoce cuando reconoce entonces empiezan a elevarse y estas ruedas empiezan un rechinar enorme un rechinar que conmueve un rechinar que sacude a quien sea un rechinar que empieza a decir ahora sí el Señor se va a levantar de su trono y va a empezar a dar a luz va a dar a luz y Makashana Makahaya porque hay alguien abajo que está levantando su nombre y no importa que sea uno en toda la tierra Él Él va a venir Él va a descender como el gamo cuando oye a la sierva huele huele mentea el celo de la sierva y rápidamente desciende Makashaya para hacer para envolver a esa persona en gracia y en misericordia Yeshan Makahaya lo que me dejó también cuadrado lo que también me dejó cuadrado fue cuando estaba diciéndoles a ustedes no entramos a un pleno conocimiento de esto pero les mencioné ahora miren primero se los voy a decir como dice en ese libro es un libro ya lo dije es un libro en hebreo y este libro dice de todas formas y maneras no hay quien le impida al santísimo subir y bajar del cielo a la tierra cuando que Él tiene treinta y dos sendas que lo hacen bajar y treinta y dos sendas que lo hacen subir oyeron eso oyeron eso que cosa les acabo de enseñar pueden ver eso y me quedé tan sorprendido que dice Él posee treinta y dos sendas en su nombre descendentes y treinta y dos sendas ascendentes de su nombre me quedé cuadrado y dije es acaso estoy acaso leyendo un libro de la hermana Hicks no no era un libro de la hermana Hicks pueden ver ahora lo que ustedes van a hacer que el Señor engendre es gracia y misericordia ¿cuántas veces hijos? ¿cuántas veces ustedes le han reclamado al Señor? Señor es que hace tiempo que tú me tienes olvidado hace tiempo Señor que tú no me visitas hace tiempo que no veo tus manos llenas de gracia y misericordia hace tiempo que yo no lo veo Señor ¿por qué me has olvidado? Señor hace tiempo que tú ya no me visitas yo podría hacerles la pregunta en lugar del Señor ¿quién es el que no ha visitado a quién? nosotros mismos no hemos visitado a Él con nuestras alabanzas y adoración con nuestra gratitud y alabanza al Dios Eterno ¿cuántas semanas o meses tienes de no venir a la iglesia? y tú dices es que ando evangelizando ando ganando almas para Cristo es que ahí tengo mi verdulería es que ahí tengo mi tienda es que ahí tengo mi negocio y desde ahí los domingos predico de Cristo hermanos que Satanás no te engañe que Satanás no te engañe eres una apóstata quieras o no eres una apóstata te guste o no te guste así que hermanos nuestro lugar está en la casa de Dios para darle a Él la adoración y la alabanza bendito su santo nombre ¿quedó entendido? ¿quedó entendido? de modo que cuando el Señor le entrega le entrega al Hijo el libro para tomarlo en sus manos y cuando toda esa alabanza larga y prolongada terminó entonces ahora sí vean ahí la moraleja vean ahí la moraleja por favor ya no tengo que volver a los principios de hace un rato entiéndanlo hijos por favor cuando la alabanza cesa cuando la alabanza se termina por muy prolongada que haya sido entonces ahora sí el anticristo tiene poder y autoridad para actuar con toda su maldad y su furia sobre todos los que perdieron el arrebatamiento ahora ¿cuál es la moraleja? cuando tú dejas de alabar a Dios cuando tú dejas de venir a la iglesia cuando dejas de reunirte el anticristo tiene poder y autoridad de actuar en tu vida porque has cesado has cesado de alabar y levantar el nombre del Señor santos ¿tiene sentido? ¿tiene sentido? ¿por qué Dios quiere en estos últimos días como dijo el clamor del salmista crea en mí un corazón limpio crea en mí un nuevo corazón un nuevo corazón antes cantábamos hace muchos años muchos años un canto muy viejo más o menos algo así dame un nuevo corazón que te alabe Señor en el día donde el placer y el sol y el calor y la luz brillan en todo su esplendor dame un corazón que te alabe en cualquier situación y circunstancia pero la gente apenas siente el dolor de Dios y dejan de alabar y tan pronto como ustedes cortan su alabanza hermanos el anticristo tiene poder y autoridad sobre ustedes pueden verlo yo te puedo hacer una pregunta santos cómo se encuentra tu vida cómo se encuentra tu matrimonio cómo se encuentran tus hijos cómo se encuentra tu trabajo cómo estás en la escuela cómo están tus hijos cómo está todo tu hogar está todo en un estado caótico no culpes pues a Dios 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 va a descender cuando tú lo quieras Dios Dios no desciende a la hora que Él quiera Él puede hacerlo es absoluto ustedes entienden mi lenguaje Él va a descender a ti cuando tú quieras cuando cambies tu lamento cuando cuando cambies tu murmuración cuando cambies tus quejas cuando cambies tus lamentos y aullidos lastimeros y empieces a glorificar el nombre del Señor quedó entendido ahora volvamos al aspecto de dependencia independencia y me decían ustedes que ya lo sabían adiós sea la gloria amén adiós sea la gloria bendito su santo nombre así que siguiendo con esto les dije a ustedes que el Señor recibió por doble ocasión el título de fiel y verdadero o prudente cuando el Señor tomó el libro en su mano de mano del Padre Él volvió a ganar ¿qué cosa? la confianza del Padre volvió a ganar la confianza del Padre y ahora tuvo otro título llamado dignidad ahora Él es digno digno de tomar el libro y digno de desatar los sellos que traerán los juicios sobre la tierra ¿está claro? ahora Dios el Señor Jesucristo no compartirá el aplicar esos juicios con la amada con la esposa para entonces todavía no se ha casado con la amada cuando este evento sucede en el capítulo 5 de Apocalipsis ¿están oyendo lo que estoy diciendo? para entonces todavía no se han llevado a cabo las bodas así que los juicios son dados al Hijo para que Él empiece a traer los juicios din del Padre y sean derramados sobre la tierra ahora oígame bien en esto otro ¿se acuerdan que les dije que el libro está escrito por dentro y por fuera? y es algo donde me detuve porque alguien dijo que no comprendía bien esto no sé si había sido tú cuando decías lo último bien entonces la otra parte es que lo que está escrito en la parte de fuera del libro lo que está escrito por fuera son los acontecimientos que sucederán para las doce nuevas creaciones y para los noventa y nueve restantes universos ahí está escrito lo que va a suceder con ellos y como el Hijo de Dios ministrará eternamente lo que está escrito por fuera y que va a desarrollar en las doce nuevas creaciones que ya están formadas y en los noventa y nueve restantes universos ahora aquí hay algo bien hermoso yo les dije que en forma paralela teníamos que aprender toda esa dependencia e independencia entonces cuando el Señor le toque ya de alguna manera tener que compartir tener que ministrar en las creaciones venideras entonces ahora vamos a tomar la hermana Enriqueta que me ayuda aquí levántate ahora el cordero llamará a una llamada la esposa del cordero y él la presentará ante el padre y le dirá padre ella también podrá tener el título de fiel y verdadera y podrá tener la confianza de que tú puedas poner en sus manos también parte del libro ¿entienden eso? ahora recuerden oigan esto han oído mucho el concepto de número uno es una estatura número uno de abajo para arriba ya saben de abajo al número uno dos tres y cuatro número uno esposa número dos hijos manifestados número tres mayordomos es decir siervos habar y número cuatro ¿cuál es? díganmelo fuerte sacerdote es Melchizedek teniendo esta mujer esposa del cordero toda esa dependencia que ella obtuvo ahora es tiempo de ser independiente ¿qué quiere decir? no se gobernará a sí mismo ya se los dije todo el tema lo estuvimos trayendo desde la mañana sino que ahora ella es que digna de confianza de que ahora el cordero ponga también sobre sus manos entre ambos el peso de la responsabilidad de lo que será ministrar a esas naciones la palabra de Dios sin temor escúchenme escúchenme por favor sin temor alguno de que el esposo el cordero o Dios el padre llegue a pensar que algún día la esposa tomará la actitud de Leviatán o la actitud de Lucifer él tendrá la absoluta confianza de que entre los dos pueden llevar ese libro para poner en práctica y ministrar lo que está escrito por fuera del libro ¿quedó entendido? ¿alguna pregunta? ¿quedó entendido santos? bueno eso es todo así que ahora supieron algo acerca de dependencia e independencia ¿está claro eso? así que cuando el padre estaba hablando con Moisés perdón con Abraham Abraham es un tipo es una sombra una figura de la esposa del cordero a quien Dios nunca nada le negó en cuanto a conocimiento para que lo pusiera por obra déjenme ver si encuentro ese versículo lo estaba tratando de buscar con estos hermanos que estuve pero como no llevaba mi biblia ni nada no pude encontrarlo déjenme ir vamos a Génesis déjenme darles una 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 pista donde puedan ustedes ayudarme a encontrar esto según yo según yo podría estar por el capítulo a lo mejor 15 déjenme buscar ahora solamente discúlpenme que ahorita si no puedo tolerar a sus bebés no es que sea yo un payasito no puedo ahorita tolerarlos perdónenme me siento me siento muy mal ahora déjenme ir aquí no sé espérenme no exactamente les dije ese pero mira búscame lo que tanto estoy batallando si puedes ayudar mi hijo está hablando Dios con Abraham y le dice habrá alguna cosa que no le diga yo Abraham o que no le haga saber siendo que Abraham irá rápidamente a sus hijos y les dirá todas las cosas algo más o menos no sé dónde te asientes o te apoyes dice habrá alguna cosa que yo no le haga saber Abraham ahora tienen que aprender eso ahorita que nos lo busque que estoy batallando verdad si nos puede buscar este hombre ese texto así que entonces es la razón por la que yo estoy diciéndoles a ustedes todo esto ah ya lo ya te gané hijo capítulo 17 capítulo 17 versículo 17 17 17 al 19 bueno ahora si te gané hijo génesis capítulo 17 versículo 17 al 19 ahora por favor lean lo fuertísimo tan pronto tan fuerte como puedan y ustedes van a entender eso como dice entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de partir y dijo Abraham a Dios ojalá se instale y viva delante de ti y respondió Dios ciertamente Sara mujer te traerá un hijo y llamará su nombre Sara y el próximo de mi padre guarde el momento guarde el momento guarde el momento si 10 10 17 17 17 si bueno pero parece que no escuché el 17 no 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 estoy mal entonces yo en donde están 17 con razón ahora denme unos zapes 18 18 18 17 con razón digo ay Dios ahora si soy yo quien merezco los zapes en la llena y la llena yo habrá lo que voy a hacer habiendo de ser habrá en una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita se ve todas las gentes de la tierra porque yo lo he conocido sé que mandará a sus hijos y a su casa les puede decir que guardan el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga de mi probar sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entendieron eso entendieron eso dice como no como voy a a negarle dice Jehová dijo acaso encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer le dejaré a Abraham en tinieblas para que no sepa lo que yo quiero hacer no no lo haré dice habiendo de ser Abraham de una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra porque yo he conocido véanlo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él ahora aquí ya no quiero entretenerlos más esta parte donde dice en el versículo 19 al final casi donde dice para que haga venir Jehová oigan para que vean aquí mis manos para que de lo alto donde yo habito haga venir haga descender haga llegar a la vida de Abraham todas las cosas que están escritas en el consejo eterno mientras que él levante mi nombre yo no negaré ninguna cosa que él necesite saber para que haga que sus hijos se acerquen a mí y levanten mi nombre pueden ver eso amados ¿cuántos tienen necesidades? ahora saben el secreto lo van a hacer a veces yo les digo hijos vengan vamos a orar vengan vamos a orificar al señor y ya los veo tan fríos tan muertos y luego se levantan y dicen oh decepción no funciona esto si funciona santos si funciona si funciona háganlo girar vamos a oírse me gusta mucho esa alabanza consume con tu fuego vamos a entonarlo pero no lo van a cantar ustedes ustedes van a doblar sus rodillas y van a empezar a mover las ruedas de Dios para ustedes ya dejen de estar quejándose diciendo que no funciona si funciona hijos el que hijo a ver dile a ver hijo no se cual dice ya ve así es el de eres digno ok gracias hijo bien pues mientras ustedes oran vamos a poner ese hijo es quien este quien es Alvarado inspiration ok vamos a orar pero hermanos yo sé que todos tienen necesidades cuantos tenemos necesidad de sanar yo le digo a mi Dios señor ya me aburrí de estar picándome mis lonjitas poniéndome la insulina ya me cansé señor de andar cargando por todos lados el montón de chochos señor ya no quiero pero que hago no quiero orar no quiero ayunar no quiero levantar el nombre no quiero alabar a Dios al contrario vengo a la iglesia y a lo mejor vengo enojado vengo disgustado porque ya llegó el may a vender su fruta déjalo que venda todo lo que quiera vender tú ven a levantar el nombre ok así que mis hermanos vamos a veces como les digo decimos es que no funciona si funciona santos vamos cante alaben al señor orenle al señor dígale señor déjame saber cómo cómo mover esas ruedas eternas y lávame y límpiame señor cuántos de ustedes están muy dañadas sus finanzas cuántos de ustedes están muy dañadas sus finanzas al grado que cuánto tiempo tiene que no diezman al grado que cuánto tiempo ha que no está en una ofrenda y ustedes dicen señor es que yo no sé qué hacer señor yo creo que lo que necesito es irme a Estados Unidos para poder ganar carretilladas de dólares no 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 tú no necesitas eso tú solamente tienes que venir a la cruz del calvario y no está muy lejos está ahí tan cerca de ti tú tan solo ven a la cruz ven a los pies de Cristo deja que él ponga los pies sobre tu cabeza deja que tu cabeza sea un estrado para los pies del hijo hermano ven ven y deja que tu cabeza sea un estrado para los pies de Jesús y empieza a lanzar tu alabanza empieza a lanzar tu adoración al señor levanta tu gemir levanta tus gemidos levanta señor levanta señor a cada uno de nosotros levanta oh Dios el rostro de tus hijos que están aquí como dices en tu bendición sacerdotal levanta nuestro rostro hacia ti señor levanta nuestro rostro hacia ti y permítenos tomar de ti padre Dios y fuiste inmolado con tu poder gracias Jesús me has levantado gracias maestro Jesucristo y te fuiste de tu sangre ojalá y cada uno de ustedes sean dignos de tomar esa independencia donde Dios les pueda confiar los secretos y misterios y arcanos que Él posee porque Dios tendrá la seguridad de que ustedes serán como ese siervo que estará haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera estarán compartiendo la verdad y la palabra sin negar ninguna de las semillas gracias Jesús bendito sea tu nombre Jesús dice la palabra de Dios si mi pueblo se humillare si mi pueblo clamare ciertamente yo descenderé desde las alturas si tan solo mi pueblo se humillare si tan solo mi pueblo clamare yo oiré desde las alturas oiré su clamor, oiré su alabanza y prestamente vendré y traeré respuesta a sus necesidades no pidas no pidas mi hermano solo dale a Él alabanza, adoración dale solamente la adoración y la alabanza no pidas hermano solamente dile Señor aquí estoy vengo a adorarte y alabar tu nombre vengo a darte el honor, la alabanza que tú mereces gracias Jesús, gracias gracias Jesús, gracias y alabar tu amor alabar tu nombre y cuando ya te hagas no pidas la verdad 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 Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, cual avanza le escuchará. Dios al frente abriendo caminos, llevando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, el abre puertas nadie puede cerrar, el trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios al frente abriendo caminos, llevando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, el abre puertas nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían, camina contigo a luchar, el abre puertas nadie puede cerrar, el abre puertas nadie puede cerrar, el abre puertas nadie puede cerrar, el abre puertas nadie puede cerrar. ¡Alaba a Dios! 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 No importa el amor, va la alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda su sangre, él es contigo luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían, camina contigo entre nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, no hay que estar trabajando Cuando Él queda en silencio Padre Dios, este día domingo, cada uno que no ha terminado Quiero agradecer que tú hayas traído para nosotros, mi Dios, esta maravillosa y hermosa palabra Y que tú hayas traído a esta maravillosa gente Tanto a través del internet De la vida de cada uno de nuestros hermanos Que tendrán el privilegio de oír esta palabra a través del internet Ya sea de forma diferida Bendícelos, impactanos, impresiónanos Bendícelos, con el glorioso poder de tu palabra, mi Dios Manda sus ángeles contigo luchar En la respuesta nadie puede cerrar Y que sus necesidades sean llenadas, mi Dios Compone a la querida de la plenitud de amor Gracias por la vida de estos niños Que te dieron también su alabanza Nada los mueve, Señor, nadie los obliga Nadie los levanta de su asiento Es el deseo y el anhelo tuyo en sus vidas De venir y ante esta oración Gracias por los hermanos adultos y pobres Que entregaron también su corazón Para darte todo el mundo, toda la vida y toda la vida Ahora yo te leo, Padre Dios, que tú le digas A mis hermanos, que van a ir a sus hogares Aquel de mis hermanos, Señor Exacto, señor Yo te ruego, Señor, que tú los acompañas Que no los dejes ir solos Señor, que tú permanezcas con ellos Y que lleven gozosos Señor sus gavillas Bendice sus familias, bendice sus hogares Bendice sus vidas matrimoniales Padre cuantos de mis hermanos que están aquí No tienen un trabajo Señor para proveer a sus hijos del pan material Yo te ruego por mis hermanos que no tengan un trabajo Donde desempeñarse, donde elaborar Que tú les proveas un trabajo digno Señor Donde ellos puedan recibir todo el beneficio para llevarle a sus hijos Padre por amor de tu nombre Bendice las manos de mis hermanos que van a dar su ofrenda de la tarde Bendice sus corazones Bendice sus vidas espirituales y materiales Bendice sus manos que trabajan para traer sus diezmos su ofrenda Padre Dios Yo te suplico Yo te suplico mi Dios Que tú bendiga sus fuentes de trabajo Fortalece sus organismos, sus cuerpos Y bendice sus manos cuando traen sus diezmos, sus ofrendas al altar Padre, bendicen los ojos se fuegan por nuestro desorio En el nombre de mi Señor Jesucristo Danos Señor tu preciosa bendición Y de una manera muy especial Estamos rogándote por la vida de nuestra hermana Higgs Estamos intercediendo en favor de su vida Estamos orando a mi Dios para que tú La mantengas mi Dios Dentro de los límites de fortaleza, poder Ella que siempre Señor está en estos mares y océanos de tu palabra Guárdala, cúbrela y cércala Sus luchas son más grandes Señor que las de nosotros que estamos aquí Y bendice de una manera muy especial La vida de nuestra hermana Graciela Esparza Llévala con bien Padre Cúbrela, cércala Llévala con bien Padre Eterno Y ahora Padre Eterno Danos tu bendición sacerdotal Danos tu bendición sacerdotal mi Dios La cual todos vamos a recibir en este momento Y transmítela también A nuestros hermanos que nos vean de manera diferida O que están siguiéndonos por internet Padre, en el nombre de Jesucristo Te alabamos y te glorificamos Gracias Jesús Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti Y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro Y ponga en ti paz Amén Levanten la ofrenda favor La gloria de tu presencia Señor Pueda brillar en nosotros Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba Para la alabanza En el sucharán Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Donde abriendo